En este video verá cómo reparar una fuga en una tubería de distribución. Dependiendo del tamaño de la fuga, necesitará las siguientes herramientas. Desinfectante, lubricante, una llave y una llave dinamométrica, un tubo vertical y una llave para hidrante, un serrucho, dos barras de hierro y una pala. Obviamente la reparación de una fuga grande es más urgente que la de una fuga pequeña. Esta reparación debe realizarse lo antes posible y es probable que se necesiten cierres de calle y posiblemente apoyo policial. Verifique exactamente dónde corre la tubería y corte el suministro por completo. Debido a que vamos a reemplazar parte de la tubería, la presión debe liberarse por completo y se debe tomar una muestra de agua después de la reparación. Excave alrededor de la tubería. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor para que pueda trabajar correctamente. Excave al menos 20 centímetros debajo de la tubería y asegúrese de hacer un orificio adecuado para la bomba. Desinfecte la tubería. Puede usar una solución de cloro y retire la pieza a reemplazar. ¡Gracias! 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 Coloque dos tapones desinfectados en ambos extremos. Esto evita que entre suciedad durante el trabajo. Bicele los extremos del tubo. Puede usar una lima metálica. Mira la profundidad de la unión y márquela en el tubo. Coloque la unión de reparación en ambos extremos. Desinfecte y aplique lubricante. Coloque el extremo de la unión de reparación en la tubería. Use una barra metálica para introducirla en la tubería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mida la longitud de la parte nueva de la tubería. Corte esa pieza un centímetro más corta de lo que mide, de modo que la tubería tenga algo de espacio para moverse. Bicele y selle los extremos de la nueva tubería. Coloque la sección de tubería de tal manera que los extremos no se ensucien. Marque la profundidad de inserción y retire los tapones. Aplique lubricante y sostenga la nueva sección de tubería entre sus piernas. Use las barras de hierro para empujar la parte deslizante gradualmente sobre la nueva parte de la tubería. La sección de la tubería con fugas ha sido reemplazada. Apoya inmediatamente la nueva sección de la tubería con arena. Deje libres las conexiones por un tiempo. Utilice el sistema GIS para ingresar la reparación en el sistema. Solo podremos encontrar activos subterráneos si la ubicación está registrada correctamente. Puntos clave. Libere la presión de la red. Desinfecte continuamente. Tome una muestra de agua después de la reparación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.